Por décimo año, los colaboradores de la Corporación Copeagri RL llevarán a cabo la campaña de 8 horas de amor a beneficio del Centro Idulno de Cuidado Paliativo Periático de Acosta Rúa en Pérez Celedón. Se realizará bajo lema Moriré sin dolor si tú me ayudas e invita a los colaboradores a donar 8 horas de su salario a esta fundación. A partir del 19 de agosto, el Departamento de Desarrollo Organizacional y Humano de Copeagri iniciará con las deducciones previamente autorizadas por cada colaborador. Ya son 10 años aproximadamente en los que Copeagri sus colaboradores participan de esta noble causa. El Centro Idulno de Cuidado Paliativo Periático Acosta Rúa ofrece una atención integral no solo a los niños y niñas con alguna enfermedad terminal, sino que también acompaña y auxilia a sus familias. En total se donaron por todas las campañas anteriores 15.344.000 colones. El monto recaudado en el 2018 fue 2.211.000 colones, el cual se espera superar para esta campaña 2019.